Muchas sorpresas nos dejó la toma de mando del nuevo presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez. Dentro de ellas, la belleza, porte, simpatía y calidez humana de su esposa Silvana López Moreira, Bo. Y como no iba a asombrar, si sus ciudadanos además debieron esperar una década para que volviera a funcionar la oficina de la primera dama en ese país. Ella, sacando a flote esa elegancia y buen gusto que siempre la han caracterizado, se decantó por un impecable abrigo tipo vestido de silueta en A en color marfil con guantes a tono, creado exclusivamente para ese día por la diseñadora paraguaya Florencia Sorensen. Para el momento del saludo protocolario, la primera dama eligió un vestido que salió al descubierto al quitarse el abrigo, con el tejido típico de su país, conocido como ñanduti, hecho completamente a mano por 14 artesanas que tardaron un poco más de dos meses para terminarlo. De hecho, muy elogiado por su acierto. El look lo coronó con un peinado de coleta semi-alta con aires casuales que le daban una onda muy juvenil. No es novedad que las miradas se enfoquen en esta elegante mujer proveniente de la más alta alcurnia de la sociedad paraguaya, pero de gran carisma y humildad que la llevaron a recorrer el país entero con su marido. Eso sí, a cada lugar que llega enamora con su presencia y estilo. Como por ejemplo, si asiste a reuniones oficiales en su primer encuentro con su homóloga de Guatemala, Hilda Marroquín de Morales, la elegancia también hace parte de su armario. Si se trata de un encuentro con personalidades de otras culturas, le hace un guiño a ese país como el tejido oriental que llevó en su chaqueta cuando se reunió hace unas semanas con la esposa del embajador de Taiwán. Lo cierto es que su estilo lo lleva a cada lugar que visita. Y ese más casual de jeans y una camisa clásica de la firma inglesa Burberry la hacen ver sensacional. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?